Avivamiento Profético Visión Sin Límites 2020 Cuarto Raúl Apostolado, Visión y Reino Restauración, Sanidad, Activación Financiera Bogotá bajo la presencia del Señor Ven, hay un milagro esperando por ti Desde este martes Lugar, Centro de Alabanza Oasis Sede Central, Avenida Calle 17, Número 81, V53 Sobre la Calle 13, 6 y 30 de la tarde Bogotá, Colombia Informes al teléfono 412-6555 Regístrate a nuestro WhatsApp 312-231-8816 Invitan a Apostol Gustavo Paez Pastor, no te quedes en casa, ven aquí Amado, no mires por televisión, por YouTube Ven a este avivamiento Apostolado, Visión y Reino 2020 Entrada Libre Te esperamos